Bienvenida al candidato presidencial por la izquierda democrática, el ingeniero comercial Carlos Rabascal, además periodista, analista político y económico. Carlos, muy buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saludo a Javier Méndez. Javier, muy buenos días. Valeria, muy buenos días. Y muy buenos días a toda la audiencia de este medio de la Universidad Católica de Santiago de Quil. Un gusto volver a mi alma mater. El gusto es nuestro también, Carlos. Cuéntenos, ¿no? Hablando ya específicamente de su candidatura, de las propuestas, del plan de trabajo en cuanto a la política. Escuchaba, leía que algunos artículos de medios digitales mencionan que, aunque muy conocido y apreciaba en las filas del correísmo, al que sirvió desde los medios públicos, el nombre de Carlos Rabascal alcanzó su mayor notoriedad nacional en 2021 cuando fue compañero de fórmula de Andrés Arauz en las elecciones del 2021. Ahora, ¿por qué, Carlos, con Izquierda Democrática? Lo escuchamos. Bueno, comienzo haciendo una precisión, mi querido Javier. Es decir, yo no he servido al correísmo cuando estuve en los medios públicos. Yo tuve una trayectoria en la comunicación de 14 años, entre el año 2004 al año 2017. Y si bien en la última etapa estuve en Ecuador TV, yo hice un periodismo independiente. Y a las pruebas me remito, los que revisan mis entrevistas y mis programas, tanto de pensamiento crítico como de pulso político, van a poder darse cuenta que lo que más apliqué e implementé en mis programas es la pluralidad. Tuve a todos los políticos, académicos, de distintas ideologías, como se debe ejercer el periodismo, con pluralidad y con equilibrio. Hago esa precisión. Ahora, ¿por qué Izquierda Democrática? Porque la Izquierda Democrática se sustenta y se fundamenta en la socialdemocracia. Y la socialdemocracia se enfoca en la justicia social con la libertad. ¿Y qué es justicia social? Es la construcción del bienestar social. Y para la construcción del bienestar social se debe garantizar el acceso a derechos fundamentales, como el tema de la educación pública de calidad, por cierto, de calidad, la salud pública de calidad, seguridad y acceso a trabajo, entre otros derechos fundamentales. Por tanto, en ese sentido, la ideología, el principio filosófico e ideológico de la Izquierda Democrática está muy relacionada, a mi manera de ver, poner al ser humano por encima de todo. Y yo a esto le agrego el derecho de los territorios a poder desarrollar sus propios planes de desarrollo, su propia construcción de bienestar social. Y en ese sentido, también hay que resaltar otro tema. Y el otro tema es el respeto a la democracia de forma transversal y que tiene que ver con el respeto al pensamiento y a la libertad de expresión, donde el debate se garantice dentro de la organización política y se respete el pensamiento dentro de este marco filosófico e ideológico que he mencionado. Ahora, Carlos, también usted ha mencionado que si uno analiza el tema electoral, que ya está próximo, febrero del 2025, le estaría quitando votos al correísmo y ellos lo que quieren es ganar en primera vuelta. Usted ha mencionado, absurdo pensar que esa teoría tiene fundamentos. ¿Realmente los votos que se endocen a Carlos Rabascal sería quitarle al correísmo? No, no solamente al correísmo. Es decir, a ver, reducir un proceso electoral a quien se le quita el voto sería un absurdo. O sea, sería quitarle profundidad al análisis en ese sentido. Es decir, a ver, tenemos hoy un nivel de indecisión que puede fluctuar entre el 40 y el 60 por ciento. Es decir, gente que no ha decidido por quién votar. Eso no se llama indecisión, sino falta de decisión, ¿verdad? Entonces estamos hablando que hacia dónde uno tiene que orientar su discurso, su cercanía. Es a los niveles de las personas que no han decidido su voto, que pueden fluctuar entre el 40 y el 60 por ciento. El público que nos está escuchando dirá, pero ¿por qué esa diferencia de 20 puntos? Porque así lo dicen las distintas encuestas, las distintas investigaciones. Es decir, es obvio y natural que por mi pensamiento ideológico, etcétera, etcétera, pudiese tener más cabida dentro del centro a la izquierda. Pero recordemos que hay una serie de electores ciudadanos que están rechazando la política tradicional y que en un momento dado van a tomar la decisión por quién votar. Ahora, antes de darle paso también ya a Valeria, hablemos un poco de su binomio, Carlos, ¿no? Alejandra Rivas Mantilla, una estratega en manejo de crisis, gestión de reputación, mediación y resolución de conflictos con trayectoria de más de 30 años en el ámbito público y privado. ¿Cuáles van a ser definitivamente las labores de la vicepresidenta? Y le menciono esto, Carlos, por todo lo que ha sucedido. No las va a mandar a Turquía, por lo menos. Eso le mencionaba, ¿no? Estas faltas de comunicación, falta de información entre la misma presidencia y vicepresidencia que viene pasándose ya algunos gobiernos. Y eso es una pena porque eso significa que no se sabe trabajar en equipo. A ver, comiso por lo primero antes de hablar de Alejandra Rivas Mantilla en términos de su delegación. ¿Y quién es también Alejandra Rivas Mantilla? Primero, con Alejandra nos conocemos 10 años. Nuestra candidata a la vicepresidenta, mi binomio, Alejandra Rivas Mantilla, yo tengo una relación con ella de 10 años. No es que la conocí dos semanas antes, dos días antes de escribir la candidatura. Primer lugar. Segundo lugar, somos colegas. Tercer lugar, la escogí con responsabilidad. Primero que pedí al partido al cual estoy afiliado, que es la Izquierda Democrática, autorización para que me dé la libertad de escoger a la candidata a la vicepresidencia de la República. En primer lugar, eso es importante. Dos o tres, la escogí porque yo tengo que actuar con responsabilidad con el país. Porque si yo ganase la presidencia de la República y me llegase a pasar algo, ya sea muerte o algún tipo de enfermedad que me obligue a tener una ausencia de forma definitiva, yo tengo que tener la certeza de garantizar una sucesión, primero constitucional, pero dos, en términos de compromiso y responsabilidad con el país, que vaya a liderar la continuación de todo el cambio y transformación del país. Es decir, la hemos escogido con responsabilidad. Ahora, ¿cuál va a ser la delegación que tiene Alejandra Rivas Mantilla como vicepresidente de la República? Primero va a ser parte del equipo presidencial, porque somos binomio. Ella será la segunda mandataria. Por tanto, tenemos que trabajar en conjunto. Pero dentro de ese trabajo en conjunto, ella tiene o tendría la delegación de articular con el sector productivo, con el sector productivo. Es decir, sector productivo que construya riqueza y sector productivo que genere empleo. Eso es fundamental, porque si no reactivamos el sector productivo, difícilmente vamos a tener una economía cohesionada y sólida que nos garantice crecimiento económico, porque aquí hay una confusión. Creemos que el tema de la economía solamente tiene que ver con la macroeconomía, el equilibrio fiscal y todo. A ver, no va a haber equilibrio fiscal si no hacemos crecer la economía. Ella tendrá esa responsabilidad de la coordinación con el sector productivo en los distintos tamaños y en los distintos territorios. Es decir, sector productivo pequeño, el mediano y el grande. Sector productivo en Guayas, en Pichincha, en Los Ríos, en El Oro, en Tunguragua, en Chimborazo, etcétera, en todo el país. Quedó absolutamente claro, Carlos. Ahora, el tema del equipo de trabajo en los distintos ministerios, ¿eso ya se está trabajando también en la elección de cada uno de ellos? De hecho, el plan de gobierno, que a propósito, permíteme Javier y Valeria mencionar, nuestro plan de trabajo, nuestro programa de gobierno, que parte de una visión de desarrollo, ¿verdad?, fue construido, fue elaborado con distintos profesionales, profesionales multidisciplinarios. Evidentemente, de ahí se está seleccionando el equipo de gobierno, ¿verdad? No lo voy a mencionar en este momento, porque eso sería poner en riesgo, como son, con la falta de madurez política, más aún presente en las campañas, van a querer descalificar, para distraernos en la campaña, a quienes pueden ser los posibles ministros o ministras. Pero lo que sí voy a decir es algo, que somos el único binomio, el único binomio, Carlos Rabascal y Alejandra Rivas Mantilla, que ha cumplido, ha cumplido con todas las exigencias y requisitos del Consejo Nacional Electoral en lo que tiene que ver a su programa de gobierno. No lo digo yo, así lo han mencionado y así lo han indicado. ¿Eso qué refleja Javier y Valeria? Eso refleja el gran compromiso que tenemos y la gran responsabilidad que tenemos para construir ese bienestar del Ecuador, porque ya no queremos más apagones, ya no queremos más inseguridad, ya no queremos más hipercentralismo, ya no queremos más construcción de desigualdades en el país. Sí, vamos a hablar de cada una de esas aristas, Carlos, Valeria. Bien, usted mencionaba que parte del rol que tendrá su binomio, su vicepresidenta, será la economía, ¿no? Y cómo recuperarla... Sector productivo que tiene que ver con la economía. Con la economía. Y cómo recuperarla, ¿no? Sobre todo porque lo más probable es que terminemos en recesión y por supuesto la crisis energética... Ya estamos en recesión. Y la inseguridad ha afectado realmente la economía. Entonces, ¿cómo pretende recuperarla? A ver, primero que ya estamos en recesión. Es más, yo diría que estamos un paso más allá de la recesión. Estamos en una gran depresión. En una gran depresión. ¿Cuál es uno de los problemas fundamentales que tiene el país y que tiene cualquier país del mundo si su economía no crece? Si la economía no crece de forma sostenida y los niveles que debe crecer, se genera y crece el desempleo y crece la pobreza. Y cuando crece el desempleo y crece la pobreza, crecen las desigualdades y tendríamos una población tremendamente vulnerable. En el año 2010, teníamos 5 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa que vivían en la vulnerabilidad. Hoy son 7. Hoy son 7 de cada 10. Entonces hay un caldo de cultivo. Porque si dejas a las personas abandonadas en lo rural y en lo urbano, ¿qué estás haciendo? Estás dejando a la gente abandonada y en medio de toda esta crisis, el crimen organizado le hace narcotráfico fundamentalmente, se te convierte en el principal empleador. Porque estamos obligando a la gente a vivir desesperadamente y a vivir en la subsistencia, sobrevivencia. Eso tenemos que cambiar. O el tema es cómo lo podemos cambiar dentro de toda esta reactivación sector productivo y económica que hay. ¿Verdad? A ver, tenemos que resolver el problema de origen. ¿Cuál es el problema de origen? El hipercentralismo. Un hipercentralismo que permite la construcción de un hipercaudillismo y que esa gran concentración de poder, lo que trata, no es que reactivar las distintas provincias, sino controlar a los alcaldes y a los prefectos. Entonces, tenemos territorios que no activan económicamente. La economía del país, por ejemplo, está concentrada en dos grandes ciudades, Guayaquil y Quito. Y eso no es ninguna novedad. ¿Qué significa que Guayaquil y Quito concentren la mayor parte de la economía, la gran parte de la economía? Significa que estamos desterrando la posibilidad o descartando la posibilidad de 219 ciudades restantes para constituirse en nuevos actores económicos, constructores de nueva riqueza y, por tanto, generadores de trabajo. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer ahí? Entrar a ser disruptivos, a entrar a un gran programa de descentralización. La Constitución de la República ya establece las regiones autonómicas descentralizadas y vamos a apuntar allá. Es decir, desactivar, desconcentrar el poder político para activar economía territorial con gobernadores de elección popular. ¿Verdad? Porque los gobernadores hoy en día no sirven para nada, independientemente que puedan llamarse como se llame. ¿Sí? Pero devolver las competencias con recursos para que administren esos recursos al amparo de un Estado unitario que asigne recursos también a lo nacional para lo que necesite lo nacional. ¿Y eso qué significa entonces? Que las potencialidades de cada uno de los territorios, ya sea en la producción primaria, ya sea en la producción agroindustrial, ya sea en la parte turística, ya sea en las partes de los recursos naturales, puedan convertirse en las principales fortalezas de ese propio progreso y desarrollo en la construcción de bienestar. ¿Y qué significa construcción de bienestar? Trabajo, vivienda, seguridad, educación, salud. Entonces, ahí sí vamos a tener una descentralización con crecimiento económico y con desarrollo sostenible. Primer punto. Segundo punto es activar la cadena de pagos. Porque si yo no activo la cadena de pagos, no estoy poniendo dinero en la economía interna. Y a eso, Iván, ¿dónde sacar los recursos? Tomando en cuenta que los nuevos gobiernos siempre tienen que cancelar las deudas del anterior gobierno. Entonces, ¿de dónde sacar esos recursos? ¿También? ¿Usted ha dicho... ¿Régetos multilaterales? No, no, uno de los principales pecados del Ecuador es el endeudamiento. Creemos que la economía se activa solo con endeudamiento. Y eso es... A ver, hoy en día, a diciembre del 2024, que ya estamos diciembre, posiblemente la deuda llegue a 90 mil millones de dólares con un producto interno bruto que ya está por debajo de los 100 mil. Entonces, ¿a ustedes le parece justo que tengamos que seguirnos endeudando? El problema del Ecuador ha sido eso, Valeria, que tapamos un hueco destapando otro. Y eso no podemos seguir haciendo... Ah, es que el presidente de la República y el presidente... El expresidente Lazo y el expresidente Moreno... Ah, es que la Reserva Internacional ha subido. Pero claro, pero ha subido sin crecimiento económico. ¿Qué significa que ha subido sin crecimiento económico? Que se endeuda. Usted pone... Usted va al banco, saca un crédito de 100, lo guarda en su cuenta de ahorro, no lo invierte, sino lo que lo tiene ahí, se le vence esos 100, saca de la cuenta de ahorro los 100 que prestó más los intereses y paga. O sea, ¿eso se llama manejar responsablemente la economía? No, no se llama manejar responsablemente la economía. A ver, tenemos un presupuesto del Estado que se supone tiene que estar financiado. Yo digo se supone, pero por ley tiene que estar financiado de 33 mil millones de dólares. Pero si usted revisa, Valeria, el presupuesto del Estado versus la ejecución presupuestaria es mínima. Entonces, ¿dónde se está yendo la plata? No es que no tengamos plata, es el mal uso y la mala administración de los recursos, de la plata, porque se está yendo solamente a pagar deuda externa. Tenemos una declaratoria de guerra interna en el Ecuador. Uno dice, wow, declaratoria de guerra interna es algo muy delicado. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra esta guerra interna? Con recursos, ¿no? Y usted ve que la ejecución presupuestaria en seguridad es mínima. Ahora, Carlos, todo esto en medio de un país en el que ya se ha asegurado un nuevo desembolso de 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional tras revisión técnica del programa económico. Este programa económico tiene que llevar a 4 mil millones. ¿Hacia dónde va el país y hacia dónde va la economía? ¿Cómo va a ser el giro de este tema? A las fixamientos financieros. Con la presidencia de Carlos Rabascar. Vamos a lo siguiente, para complementar, porque las dos preguntas están relacionadas. Cuando yo digo activar la cadena de pagos, significa es reconocer que yo le debo, pues, acá internamente a la economía interna. Le debo a los municipios, le debo a las prefecturas, le debo a los proveedores y le debo al IES. Y ese es un tema bastante delicado, lo del IES. Y más otros, más otras cosas más que se les debe, ¿verdad? Porque también se han apropiado de recursos de las empresas públicas, ¿no? Entonces, hay que devolver ese dinero. Evidentemente, no se puede pagar todo de golpe. Entonces, hay que, en economía, ahora, todas estas frases tan rebombantes, reperfilar la deuda tanto interna como externa. Pero hablemos primero de la interna. ¿Ok? Entonces, hay que sentarse, pues, y decirle, a ver, señores, yo no te puedo pagar de la noche a la mañana, pero sí te puedo pagar progresivamente. Hacer un plan de pagos con función al presupuesto del Estado y al crecimiento económico que hay que activar, ¿verdad? Y cumplir, cumplir, cumplir. Porque en el momento que yo le pago al municipio, en el momento que yo le pago a la prefectura, en el momento que le pago a los proveedores, en el momento que le pago a la seguridad social, ¿dónde va ese dinero? A la economía interna. ¿Qué significa que vaya a la economía interna? Que ese dinero comienza a circular, comienza a rotar en el Ecuador, dentro del Ecuador. Y eso significa que vamos a impulsar la capacidad de consumo. A mayor capacidad de consumo, mayor capacidad de producción. Consumo es demanda, producción, oferta. Pero cuando hay más consumo, la producción sube. ¿Y qué me genera? Me genera trabajo. Y si eso circula a nivel de mis 24 provincias, en las 221 ciudades, entonces comienzo a activar la economía, ¿verdad? El otro tema es el IVA. Aquí hay una gran discusión. Dice, es que el IVA hay que mantenerlo en el 15%. A ver, en momentos de crisis, tú lo que tienes que hacer es liberar recursos para que también circulen en la economía. Cada incremento del IVA representa 500 millones de dólares. Yo soy de la idea de disminuir del 15 al 13, que es lo que la ley me permite, porque ya hay una ley. Acuérdense que dos puntos son discrecionales. Si yo disminuyo al 13, ¿qué hago? Libero mil millones de dólares. ¿De dónde los libero? De los bolsillos, los libero del Estado y se los doy a los bolsillos de las familias ecuatorianas más al sector productivo. Entonces, van a haber mil millones que hoy no los tienen, que van también a circular en la economía y mejoró la capacidad de transaccionalidad, que es la capacidad de consumo en el Ecuador. Ahí tienes unos elementos. El otro elemento con la deuda externa y hay otros elementos más porque no nos va a alcanzar el tiempo para hacer. Bueno, porque tengo entendido que el 21 voy a estar en la Universidad Católica para hablar del programa de gobierno. Lo esperamos. Pero, muchas gracias. Sería un honor estar de nuevo en el aula magna. Y el otro tema de la deuda externa, toda deuda y toda obligación hay que honrarla. ¿Qué significa honrarla? Pagarla. Por supuesto que sí. Pero, aquí no se trata de no pagar, se trata de pagar en condiciones que las pueda pagar. ¿Qué le interesa a un acreedor? A un acreedor le interesa es la capacidad de repago. ¿Y qué significa la capacidad de repago? Significa la capacidad de generar fondos internos del país para poder pagar la deuda. Eso le interesa al acreedor. Pero, en las condiciones que tenemos con el nivel de amortización de capital y servicio de la deuda externa es imposible. ¿Por qué? ¿Qué significa? Estamos tan apretados por la carga fiscal que estamos generando un asfixiamiento del Ecuador y el asfixiamiento del Ecuador es el asfixiamiento de las familias ecuatorianas y en el sector productivo. Por eso es que la economía está parada. Por eso es que la economía entró en depresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar con el Fondo Monetario Internacional que es el intermediario que te da el aval ¿verdad? Para que los acreedores internacionales se sientan tranquilos. En este baile estamos dos el Fondo Monetario Internacional que representan los acreedores y el Ecuador. Es decir, señores Fondo Monetario Internacional queremos pagarles les vamos a pagar pero permítame hacer lo que hace cualquier hijo de vecino cualquier persona si las ventas a ti se te han bajado Valeria pero tienes los gastos los gastos fijos más altos de tus ventas y tienes problemas de liquidez vas al banco y le dices a ver te quiero pagar bájame el dividendo aplíame el plazo que te voy a pagar igual y vas a cobrar hasta más intereses pero me liberas recursos para yo poder invertir en mi economía interna que es invertir en lo social para evitar una bomba de tiempo que me genere una gran explosión social porque si yo no hago inversión social voy a tener un problema Ahora, esto ya no lo ha intentado el gobierno de Daniel Novoa Carlos No lo ha intentado Menciono también esto porque el Ministerio de Economía ha dicho que esto abre puerta a financiamientos complementarios de organismos multilaterales y de desarrollo bilateral ¿por qué no camina esto? ¿por qué no camina? ¿por qué no va a caminar en el gobierno de Rabacal? porque no activan la economía porque están están pensando uno en lo fiscal y dos en el endeudamiento tú no puedes financiar lo fiscal vía deuda tú tienes que financiar lo fiscal vía crecimiento económico si tú no creces en la economía no vas a tener plata no vas a tener recursos para invertir entonces te vas a seguir endeudando hasta cuando esto explote de eso no se trata Carlos hablando de explosiones y hablando de crecimiento económico hablemos un poco de seguridad y la seguridad en un país en el que algunos o por no decir muchos dicen que estamos en un narcoestado usted lo que se ha mencionado es que el narcotráfico se ha convertido en el mayor empleador del mundo que no podemos negar esa realidad ¿cuál va a ser el papel entonces de las fuerzas armadas de la policía nacional? ¿cómo se va a depurar también la corrupción desde dentro de estas instituciones? a ver no solamente dentro de las fuerzas de seguridad la corrupción por cierto porque esto está en todos lados la corrupción está en los municipios está en las prefecturas está en la función judicial está en todos lados y en el sector privado cuidado creemos que el sector privado son angelitos ¿sí? pero eso tampoco se acaba en un plis plaza no, no, no esto es un proceso Javier esto es un proceso pero vamos a lo siguiente y gracias por la pregunta porque las preguntas que ustedes me están haciendo ojalá que todo el periodismo sea así están enfocadas a la solución de los problemas estructurales del país a ver vamos a lo siguiente yo no puedo separar la seguridad de la economía de la producción del trabajo no se puede separar porque es una cadena si me falla la economía tiene incidencia en la seguridad tiene incidencia en el desempleo tiene incidencia en la producción por tanto tengo que atender todo de golpe pensar que la seguridad solamente la vamos a combatir desde las fuerzas armadas y de la policía es una equivocación sería una equivocación pero claro también hay que trabajar en las fuerzas de seguridad pues eso es evidente a ver pero vamos a lo siguiente de la fuerza de seguridad a ver la policía es el hermano pobre histórica y tradicionalmente de las fuerzas armadas ha sido el hermano pobre ¿y quién es el responsable de garantizar la seguridad ciudadana e interna del país? la policía pero sin embargo no se le ha dado importancia a la policía entonces tenemos que devolver la institucionalidad de las fuerzas de seguridad armada y policía interna vamos a lo siguiente combatir a un crimen organizado creemos que el crimen organizado es exclusivo al Ecuador sería una equivocación un problema transnacional en la cara es un problema transnacional así es forma parte de la red mundial del crimen y financian economías que es lo peor y contra eso tenemos que luchar y vamos a combatir porque con el crimen organizado no se negocia porque se retoma en el país vamos a lo siguiente ok policía tiene que tener sistemas de inteligencia contra inteligencia o sea uno se puede combatir el crimen organizado sin sistemas de inteligencia contra inteligencia primer punto segundo punto hay que devolverle recursos hay que darle recursos a la policía si ahí está la crisis tiene que tener recursos tenemos que mejorar los sueldos de la policía tú no le puedes pedir a alguien que te gana 900 dólares mensuales que vaya a arriesgar la vida de él y la de su familia tienes que preparar no solamente económica y salarialmente a la policía sino que adicionalmente tienes que entrar ahorita y lo que decías tú Javier a depurar la policía todo esto en medio del caso de Ispol también en medio de todo el desastre que hay tienes que depurar con las pruebas de confianza permanente en primer lugar segundo lugar formación y capacitación ya dije sistemas de inteligencia contra inteligencia depuración formación y capacitación pero también el modelo de gestión una policía civil especializada para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado que manejen todo el tema de la inteligencia y una policía uniformada territorial con presencia territorial ahí aplica la descentralización Carlos ¿por qué no se ha hecho esto? falta de voluntad de capacidad política ¿cuándo fue la última vez que se hizo esto en este país? que no se ha hecho ni siquiera se ha hecho si tú revisas desde que somos república los problemas del Ecuador siguen siendo los mismos pero no nos vayamos a 1830 hablemos del regreso bueno ustedes son más más jóvenes no vivieron el retorno a la democracia luego de la dictadura yo sí la viví ¿verdad? pero hablemos los últimos 45 años problema en la estructura económica problema en la estructura de finanzas públicas incapacidad de generar nueva riqueza y nuevas plazas de trabajo modelo educativo que no responde a una era contemporánea digital de globalización de mucha productividad y mucha competitividad problemas de salud pública un hipercentralismo que nos mata y una función judicial coctada antes por la política la política más el narcotráfico yo digo ¿por qué en 45 años no hemos podido solucionar esto? y ahí te respondo negligencia falta de voluntad política y una adicción al poder político a ese hipercentralismo que te da el poder político para convertirte en un hipercaudillismo ya el Ecuador no puede seguir entre la política Charles Chaplin del silencio y la improvisación y la política de los hermanos coraje la bronca la pelea la descalificación y eso ¿qué hace? nos distrae tanto que no nos enfoca no nos lleva a enfocarnos en la solución de los problemas Carlos hiperpresidencialismo caudillismo en el gobierno de Daniel Novoa ¿estamos viviendo eso? no solamente en el gobierno de Daniel Novoa ¿de Rafael Correa? y de Febrez Cordero también es decir esa ha sido la historia del Ecuador o no o no tuvimos los efectos de hipercentralismo ¿acaso no no lo vivimos siempre todos los días por eso nosotros para atraer la inversión tenemos primero que garantizar seguridad jurídica pero no podemos garantizar seguridad jurídica con lo último que estamos viviendo es decir hoy para ponerles un ejemplo el tema de la famosa ley antipillos tenemos la asamblea que la archiva o la niegue la archiva y el presidente que la publica una ley que entra en vigencia pero con graves y altas sospechas de inconstitucionalidad y el registro oficial diciendo y la corte constitucional y la corte constitucional no intervengo porque estamos en campaña no es un absurdo ¿qué mensaje estamos enviando hacia afuera? o sea tenemos que comenzar a recuperar el sentido común la institucionalidad tenemos que permítanme utilizar esta frase que no tiene que ver con violencia sino es una metáfora tenemos que darle una patada a toda esta estupidez que estamos viviendo en el país porque tenemos que responder por la vida de ustedes los ecuatorianos Carlos y previamente usted mencionaba el depurar la policía nacional y con eso también por supuesto el sistema judicial ah no definitivamente casos metástasis purga un pocotón que la fiscalía está llevando pero sin embargo cómo hacerlo de tal manera que la policía nacional no se quede sin agentes policiales por supuesto porque de por sí ya no hay lo suficiente para todos los habitantes pero por supuesto también para que las cortes para que las salas no se queden sin jueces como ocurrió con el caso si no me equivoco el caso Plaga que solo habían 10 solo habían 5 de 10 jueces debido a que los otros estaban en prisión preventiva gracias Valeria por esa pregunta porque esa pregunta me permite complementar el tema de la lucha contra la inseguridad porque tú no puedes pelear solamente con las fuerzas armadas militares en las fronteras etcétera etcétera pero mira tú permíteme apalancar sobre tu planteamiento a ver ¿por dónde entra la droga? fronteras fronteras ¿qué tengo que hacer? tener presencia militar en las fronteras pero con inteligencia contra inteligencia recursos tecnológicos y recursos económicos pero no solamente eso ¿cuáles son nuestros vecinos? Colombia y Perú ¿y qué hacen nuestros vecinos? devalúan constantemente la moneda ¿verdad? ¿y qué efecto tiene en las provincias fronterizas? pierden capacidad de competitividad ¿qué tengo que hacer yo como futuro presidente de la república? cuidar la producción y el trabajo ahí en esos territorios tengo que tener regímenes económicos especiales para las provincias fronterizas lo que te quiero decir como ejemplo es no solamente es armas es política económica es política de inversión y es generación de trabajo pero vamos a eso función judicial yo en esto soy radical yo le pregunto a las ecuatorianas y a los ecuatorianos ¿creemos en la función judicial? la respuesta es no ni siquiera creen en la política la respuesta es no no creemos en la función judicial porque la función judicial no litiga transacciona con sus excepciones del caso ok si no creemos en la función judicial ¿dónde está el origen del no creer? es en la metida de mano de la política y del crimen organizado hoy ¿dónde interviene? desde el proceso de selección de los magistrados yo voy a ir como presidente de la república a Naciones Unidas y tengo una reunión con Naciones Unidas en los próximos días las próximas semanas para que hagamos algo similar a lo que se hizo en Guatemala la construcción de unidades antes de entrar a las unidades que el proceso de selección de los magistrados y de las autoridades de control lo maneje instancias tipo Naciones Unidas para sacarle la posibilidad de la metida de mano a la política y al crimen organizado y generar transparencia evidentemente evidentemente con la incorporación de la academia ecuatoriana a efectos de avalar garantizar monitorear y darle seguimiento a esos procesos de verdaderos méritos de concurso y oposición y que sea público transparente complementarlo como con unidades especializadas de fiscalía para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado con evaluaciones permanentes patrimonio patrimonio ingresos y estilos de vida con observatorios ciudadanos y adicionalmente con auditorías externas de estos procesos relacionados a la corrupción y al crimen organizado para poder evaluar si esos procesos están respondiendo o a la corrupción política o privada o al crimen organizado y ahí establecer las sanciones Carlos esto en medio de una fiscal general del estado como Diana Salazar Méndez que está a punto también ya de salir en un concurso desde el consejo de participación ciudadana y control social que un día sí y otro también están en disputa ¿cómo va a funcionar este consejo desde el gobierno de Carlos Rabasco? ¿el consejo de participación ciudadana? sí yo lo quiero eliminar yo lo quiero eliminar casualmente y quiero establecer una reforma para que sea Naciones Unidas que me maneje esto y de Naciones Unidas porque es el símbolo pero serían organizaciones internacionales tendría que ser ojalá que sea la propia Naciones Unidas ya en Guatemala tuvo éxito o sea yo no estoy hablando de una CIC-CIC pero estoy hablando de si un procedimiento donde tenga cooperación internacional Carlos hace algunos meses en este año usted decía de Diana Salazar mujer valiente lo que le costó pues por ahí una enemistad quizás con el muchos cariños le dijo de la persecución que ha recibido por parte de Salazar lo que le fica veladamente desleal lo ha mencionado no es el primero ni será el último sigue pensando que es una mujer valiente Diana Salazar yo soy leal con el pueblo ecuatoriano yo no soy leal ni con el radicalismo ni con el fanatismo ni con el ego ni con la vanidad aquí lo que uno tiene que trabajar es por el pueblo ecuatoriano a ver participar en política se requiere valentía ustedes que hacen opinión requieren valentía una persona que maneja todos esos procesos es valiente yo no he entrado a calificar su gestión yo creo que ha sido selectiva y yo no vengo a hablar de Rafael Correa yo vengo a hablar es con el pueblo ecuatoriano que cada uno responda por lo que tenga que responder Luisa González Daniel Novoa las encuestas mencionan que hay una polaridad Carlos Rabascal ¿con quién va a tener diálogo? con el pueblo a ver vamos a lo siguiente cuidado estamos cayendo en la enfermedad de las encuestitis las encuestitis si no se las analiza profesionalmente lo que te generan y te alteran son los nervios porque estamos hablando de encuestas que no se publican completas porque cuando uno hace una encuesta dice usted ya decidió su voto sí o no y a la gente que dice sí ¿por quién va a votar? por eso es que hay entre el 40% y el 60% de gente que no ha decidido el voto yo hablo con el pueblo ecuatoriano esto la concertación que el Ecuador requiere va más allá de la clase política se requiere es concertar con las necesidades y las soluciones del pueblo ecuatoriano yo tendré que hablar con los alcaldes tendré que hablar con los prefectos tendré que hablar con el sector productivo tengo que hablar con todos que va más allá va más allá de la clase política ecuatoriana que nos ha hundido en esta pelea por el ego la vanidad y la adicción al poder a esa permanencia ilimitada que se pretende tener en el poder bien Carlos gracias por la entrevista por supuesto nos faltan varios temas que analizar el tema del IES salud educación pero por supuesto invitado a una siguiente ocasión para seguir analizando encantado encantado y el tema de educación es fundamental porque no hay país que se haya desarrollado si no tiene una educación pública de calidad si hay 7 de cada 10 ecuatorianos 7 de cada 10 ecuatorianos que viven en la informalidad que no tienen ingresos estables hacia donde tengo que dirigir la política pública hacia ello comenzando por la educación comenzando por la salud pública pero de calidad y que responda a la era contemporánea digital y de globalización gracias a Carlos Rabascal candidato a presidencial 2025-2029 por la izquierda democrática 8 horas 52 periodo